Bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal de YouTube, hoy con el actual técnico de San Lorenzo, un equipo muy grande. ¿Cómo estás querido? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien. Un placer que me recibas acá en tu casa para realizar el reto de los 90 segundos. ¿Una entrevista distinta o no? Y corta. Corta, recorta, rápida. No es un dato menor. No es un dato menor y que está rápido. Pero bueno, ¿cómo te ves ahí? ¿Pensás que vas a tener esa dinámica o que se te puede llegar a dificultar? Ambas cosas. Ambas cosas. Está la dinámica pero se puede complicar igual. Exacto. Es completamente bueno. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Bueno, este es el reto de los 90 segundos. Vamos, espero que les guste. ¿Tu ídolo de chico? El Lobo Filla. ¿De qué por asincha? San Lorenzo. ¿El mejor técnico del mundo hoy? Scaloni. ¿Maradona o Messi? Los dos. ¿Menotti o Bilardo? Los dos. ¿Actualmente cuál es el mejor equipo del fútbol argentino? Generalmente el que sale campeón. ¿Y el mejor jugador del fútbol argentino? El que salió goleador del último torneo. ¿Quién es el mejor técnico? El que salió campeón. ¿Qué es peor? ¿Para una final de Copa de Libertadores contra tu clásico rival o descender? Las dos. ¿Ganar la boca o a River? Los dos. ¿Tu próximo objetivo? Ganar el fin de semana. ¿Para qué está este San Lorenzo? Para seguir compitiendo y crecer. ¿Te consideras ídolo de San Lorenzo? No me gusta hablar de mí mismo. ¿Tu mayor logro? Formar una familia. ¿Algo de lo que te arrepientas? Muchas cosas. La vida es para aprender. Es un aprendizaje constante. ¿Un sueño pendiente? Ganar la Libertadores con San Lorenzo. ¿Dirigir en la liga argentina o en la liga ecuatoriana? Cualquiera de las dos. ¿Tu esquema favorito? Tres centrales, cuatro mediocampistas y tres lanteros. ¿Cuántas cablas tenés aproximadamente? Ninguna. ¿Permitirías que un jugador fume en el vestuario? No. ¿El mejor jugador al que elegiste? Es difícil elegir uno. Voy a elegir dos. Marco Antonio Echeverri y Leandro Romagnoli. Y Michael Arroyo, tres. ¿Y con el que más te puteaste? Con ninguno. ¿Alguna vez te peleaste en un vestuario? Sino entrenador, no. ¿Te sentarías a tomar un café justo a la que se diera terrible? Bueno, hay tiempo. Bueno, en total, 23 preguntas contestadas. ¿No te quisiste complicar? ¿O no pensaste? No vale la pena. Claro, pensaste cada pregunta como para contestar con coherencia. Demasiado cosas que hay para resolver siendo complicada el día a día. Claro. Con un total de 23 preguntas contestadas, Rubén Darein subes el cuarto participante del reto de los 90 segundos de fútbol temporada 2023. Están quedando varias preguntas ahí fuera de tiempo para que contestes ahora sin el reloj que nos corre. Bueno, ¿te parece? La siguiente justo era un poco fuerte. Igual es aún sí o no. ¿Te sentarías a tomar un café con Marcelo Tinelli? ¿Es obligatorio el café tomarlo sentado? No. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Bien. ¿El estadio más lindo en el que jugaste o en el que dirigiste? No, no podría elegir uno. No podría elegir uno. ¿Muchos? Sí. ¿Y el más complicado? ¿Alguno que te haya impactado por la gente, por lo que sea? No, tampoco. No, ninguno. ¿Otro club de Argentina que te gustaría dirigir en algún momento en tu carrera? ¿Te llaman la atención? Generalmente uno elige club en los que hayas jugado. ¿Y uno al que nunca irías? No diría públicamente, no iría a tal equipo. Claro, pero bueno, es medio obvio. Hay equipos que no me vendrían a contratar. Claro. Cambio el origen. Sí, 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 está bien. ¿Tu mayor virtud? No me gusta hablar de mí mismo, no. ¿Tu mayor defecto? ¿Tampoco? No vale la pena. Si no hubieses sido futbolista, ¿qué habrías sido? En cuanto a... ¿A profesión? ¿A profesión? Sí. A mí me gustó siempre muy pequeño y me sigue gustando obviamente el boxeo. Creo que si no hubieses sido jugador de fútbol, hubiese elegido ser boxeado. Vamos con las últimas. ¿En qué gastaste tu primer sueldo, te acordás? Era... No quiero decir en el colectivo, porque era muy bajo. O sea, paría entrenamiento. ¿Bar sí o bar no? Bar de fútbol. Ajá, sí, sí, sí. ¿Ok? Todo lo que sirva para mejorar la justicia en el fútbol y la calidad del espectáculo, estoy de acuerdo. Bien, vamos con... Los bares me encantan. Sí, está bueno. Vamos con lo último. ¿Preferís ganar cómodo o en el último minuto? De las dos maneras. Lo mismo, ganar. Hay partido para todo, ¿no? Siempre para ganar tenés que hacer algo más que el contrario. Cuando vos tapás por robar la bola a la pelota en el partido, todos los partidos empiezan cero a cero. Ajá. O sea, vos tenés que hacer algo más que el contrario para ganar. O sea, para el partido que luego no puede ganar fácil y otro sobre la hora. Perfecto. Y la última que te pregunto, Liga Europea favorita. La que más te gusta como espectador. La Premier. La Premier. Sí, linda. Pero porque están los mejores, 4 o 5 mejores técnicos que hay en el mundo hoy y grandísimos jugadores extranjeros. Ajá, claro. Me gusta la Premier por eso. No porque Inglaterra sea el mejor fútbol del mundo, ¿no? No, claro, claro. El fútbol de cada país es otra cosa de los componentes de la liga. Completamente. Lo último que te voy a pedir, que nomines a alguien para que intente de contestar más preguntas que vos en los 90 segundos. ¿Alguien de fútbol? Sí, el que sea. Mi hijo. ¿Tu hijo? Sí. ¿Y cómo lo ves para que te supere? Que tiene que igual sí, o sea. No creo que le cueste mucho. Claro, digamos, no le dejaste una vara muy alta. Así que, gente, si les gustó el video, les invito a suscribirse, que dejen un me gusta. ¿Vos tenés Instagram o no? No. Bueno, dejo mi Instagram. Mejor dicho, sí tengo, pero no. Sí, pero, digamos, no le das importancia. Lo uso con relatividad, como en todas las redes sociales. Bueno, dejamos también el Instagram para que la gente igual siga, ¿por qué no? Así que, gente, lo suma. Lo que sume vale la pena. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Suerte sumado. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Chau, nos vemos.